Hoy, como cada 30 de noviembre, se celebra el Día de la Seguridad de la Información y precisamente para concienciar sobre la seguridad informática todo el año, pero especialmente ahora, cuando más compras se realizan, vamos a hablar con Sergio Díaz, que es director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Iba a decir telemático. Él ya nos acompaña. Relacionado está. Hasta mañana, Antonio. Gracias. Muy buenos días, señor Díaz. Bueno, hablamos de Navidad porque es cuando más operaciones se realizan, quizás o uno de los momentos del año donde más operaciones se realizan, pero esto es aplicable a los 365 días. ¿Cuáles son los delitos que más han detectado ustedes? Sin duda, Marta. Bueno, Internet sirve para un montón de cosas buenas y sobre todo en épocas navideñas, cómo no, comprar artículos, ¿no? Esas cositas que nos hace falta de cara, por ejemplo, a las Navidades o los propios reyes. Bueno, hoy conmemorando el Día Internacional de la Seguridad de la Información, tenemos que tener en cuenta una serie de TIC que la ciudadanía tiene que tener que llevar a la práctica en el día a día a la hora de comprar por Internet. Por ejemplo, buscamos muchos artículos y no sabemos, por ejemplo, dónde acceder, ¿no? En qué web podemos acceder a comprar eso y muchas son suplantadas por los ciberdelincuentes. Pues bueno, vamos a hablar rápidamente de algunos TIC que deben seguir. Sí, en qué debemos fijarnos sobre todo. Exactamente, para no caer en engaños, ¿no? Una es lo típico, no podemos nunca conectarnos en redes Wi-Fi públicas porque nuestros datos pueden ser comprometidos, entonces siempre desde casa o desde un móvil particular y sobre todo, bueno, tener cuando accedemos a las redes también ese candadito que aparece en la barra de navegación, en la parte superior del navegador, cuando nosotros visitamos una web, que tenga el candadito, lo que es el certificado de seguridad, ¿no?, HTTPS, que nos da una garantía confiable de que los datos nuestros que vamos a facilitar en la web están cifrados en todo momento, eso es muy importante. Aparte también, bueno, lo típico tenemos que tener muy en cuenta cuando accedemos a una web, pues ver, por ejemplo, si la empresa que está suministrando un producto, por ejemplo, existe, o dónde está ubicada o si tiene recomendaciones, ¿no? Somos muy partidarios. Puede ser una dirección falsa, una empresa falsa. De hecho, Marta, en el último tiempo, el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias alerta de todas estas incidencias que vamos detectando y que los propios usuarios nos reportan y también las empresas o las propias instituciones, lo típico, un mensaje que nos llega a través de WhatsApp, del correo, en el cual vemos una oferta susceptible, ¿no?, de caer enseguida porque vemos televisores o cualquier otro tipo de artículo a un buen precio. Y claro, cuando accedemos a ese enlace nos envía a una página suplantada. Que claro, que la información del usuario que tenga, si desconoce de que ese enlace puede enviarlo a una web suplantada, puede ser que al final caiga en una estafa. Claro, es que en esto de las estafas, de los delitos por internet, de los ciberataques, hay una parte de destreza, del hacker, digamos, pero también hay una parte en la que nosotros a lo mejor nos descuidamos más de lo debido, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que solemos cometer? Bueno, sí. Uno sería ese que estás comentando, entiendo, de pinchar para donde nos llaman la atención, pero hay más. Bueno, lo gratis sale caro, ¿no? Y más en el mundo de internet. Somos muy partidarios, o la gran mayoría de la gente, de coger y no pagar por productos. Por ejemplo, un simple antivirus, pues en vez de comprarlo, ¿no? Originalmente solemos buscar a lo mejor enlaces en internet para descargarlo, ¿no? Bueno, sí es verdad que esto es lo que estabas comentando, mensaje, whatsapp, pues caemos mucho en la ignorancia, en el desconocimiento, ¿no? Creemos que todo lo que se anuncia en internet es real y cualquier tipo de producto que se pueda vender, pues nos puede llevar, como bien dije, a un enlace ya suplantado a través de una página web o directamente, como hemos tenido muchos casos, los típicos correos que se reciben en el cual pinchas el enlace, accedes, das tus datos bancarios de tarjeta y al final, pues, los pierdes. ¿Y qué hay de todas esas aplicaciones que nos piden permisos que aceptamos casi con los ojos cerrados y que luego también tienen consecuencias, ¿no? Claro, el tema de las aplicaciones también, nosotros ya trabajamos de una manera intuitiva, ¿no? Ya las personas prácticamente ya no se miran las políticas de privacidad ni nada, sino descargar, ¿no? Consumimos rápido internet. ¿Qué pasa? Que cuando estamos buscando cualquier tipo de aplicaciones también somos susceptibles de caer en una aplicación suplantada, por ejemplo. En otros casos no, en el cual tampoco miramos las políticas de privacidad y muchos de nuestros datos se ven comprometidos por aplicaciones cuando, por ejemplo, las redes sociales están, en muchos casos, las tenemos configuradas de tal manera que están abiertas al público en general y donde subimos cualquier foto o archivo y lo vemos comprometido diariamente, ¿no? Una cosa sí me gustaría recargar, Marta, que es muy importante y creo que esto es una nueva tendencia que no se dan cuenta, ya sea la ciudadanía, las propias empresas o las propias instituciones, cuando un archivo, por ejemplo, de Word o un PDF, utilizamos un proveedor tercero, o sea, para convertir ese archivo Word o PDF, que puede ser documentación confidencial, utilizamos un acceso a internet para convertir ese archivo sin darnos cuenta que ese archivo lo hemos subido a la nube y que nuestros datos se ven comprometidos. Es una tendencia que estamos viendo y que utilizan... Por no comprar esa licencia para el PDF, te refieres. Exactamente, hay un montón de proveedores en internet donde tú dices convertir archivo PDF, por ejemplo, en otro formato y ese archivo, sin darnos, sin percatarnos, lo subimos a internet y queda vulnerado. Y ahí hay datos bancarios, DNI y de todo. Exactamente, entonces es una tendencia que estamos viendo y es bastante preocupante, por lo tanto hay que tomar ese tipo de recomendaciones, que la gente sepa que no podemos, que cada vez que nosotros subamos un archivo a internet, ese archivo queda ahí, alojado en la nube y que cualquier persona puede tener acceso en cualquier momento determinado. Con respecto a qué debemos hacer, si detectamos que nos ha sucedido algo así, ¿se puede denunciar? ¿Tiene recorrido esa denuncia? ¿O podemos llegar a, no sé, a recuperar nuestros datos, nuestro dinero en caso de que nos lo hayan sustraído? Marta, hay una cosa evidente, las personas tienen que denunciar, porque si no denuncian no se van a saber los hechos en ningún caso, ni las metodologías que utilizan los ciberdelincuentes para este tipo de fraude. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continuamente realizan campañas preventivas, igual que nosotros en los debates de delitos informáticos, pero son insuficientes, insuficientes. Hoy en día toda la ciudadanía vive conectado, ya sea a través de un teléfono móvil o cualquier otro aparato tecnológico, en el cual debemos continuamente estar informados, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de estas pérdoras que dan asociaciones como la nuestra o organizaciones oficiales. Según los datos que recogen ustedes en su propia página web, se esclarece en torno a un 15% de las denuncias. De momento, un porcentaje un tanto bajito. Nos queda muy poco tiempo de entrevista, pero no quería dejar de preguntarte por esas llamadas que a veces nos hacen desde un teléfono oculto, desde números que no terminamos de identificar. ¿Es bueno que contestemos qué debemos hacer cuando nos suena el teléfono y no tenemos localizado ese...? A ver, Marta, tenemos ahí un grave problema porque una de las metodologías que son a través de las llamadas telefónicas, las estafas, en el cual cuando vemos números internacionales y nosotros no conocemos a nadie internacional, pues directamente desechar esa llamada, no cogerlo nunca. ¿Y el número oculto? Desde el número oculto, recordemos que también hay instituciones o organizaciones que por políticas, etc., suelen llamar de esos números ocultos. ¿Podemos cogerlo? Bueno, relativamente yo soy partidario de que no. Soy partidario de que no porque no sabemos. Sí es verdad que cuando se producen estafas y tienen que tener todos muy en cuenta que este tipo de hechos también son denunciados y que las autoridades al final dan con las personas que realizan este tipo de llamadas ocultas. Bueno, pues es importante decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen a disposición equipos que están tratando de localizar este tipo de ciberdelincuentes para ponerle una solución que hay que denunciar. Insistimos en ese mensaje. Gracias, Sergio Díaz, director del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Buenos días.